Café Tacuba Y yo me atrevería a decir que al menos durante la década de los 90 fueron de las bandas más importantes para el desarrollo de... No solamente así como ciertos paradigmas musicales dentro del mundo latinoamericano, sino que una figura muy importante para la música latinoamericana. Es una banda que por supuesto ha sido muy discutida, es me imagino una de las bandas más discutidas y más populares de México. Pero, como ustedes saben, lo que se hace dentro de estos segmentos y lo que voy a hacer el día de hoy es tomar la discografía de Café Tacuba, álbumes de estudio, de material nuevo. Y ordenar los de El Mejor al Peor. Como siempre, les quiero recordar que los artistas, los proyectos que abordo dentro de los segmentos de El Mejor al Peor, no los decido yo individualmente. Ni tampoco los tomo por sugerencia, sino que se decían a través de votaciones en la sección de comunidad del canal. Así que si están viendo esta tier list en diferido como video de YouTube, les recomendaría que fueran a la sección de comunidad a ver si está ocurriendo una votación ahí. Y sin más preámbulo, hay que comenzar esta tier list porque es nuevamente una discografía, no particularmente extensa, pero ciertamente una discografía que da para hablar bastante. Y por supuesto que vamos a partir esta revisión discográfica de Café Tacuba con su álbum debut. El álbum homónimo de Café Tacuba, 1992. Un álbum bastante particular. Yo diría que este álbum es más o menos considerado dentro de los más queridos, más positivamente recibidos álbumes de la discografía de la banda. Principalmente porque es un álbum que no solamente está muy al día con las tendencias y las búsquedas artísticas que intenta plasmar en su duración. Sino que es un álbum que a mi parecer es de los que mejor pintan en los primerísimos momentos de lo que entendemos como el Latin Alternative. El Latin Alternative, de una forma bien resumida, fue básicamente este género musical que se desarrolló durante los primeros años de los 90 de una forma muy fuerte. Y durante toda la década de los 90 y en adelante, en Latinoamérica, por supuesto, en donde muchas bandas venían básicamente del espíritu del rock alternativo contemporáneo. La forma de cantar, el guitarreo muchas veces. Y básicamente lo que hacían era resignificar esas tendencias del rock alternativo con influencias curiosas. Que no estaban por supuesto en el centro del género del rock alternativo y les daban estos sonidos bastante excéntricos y particulares. Principalmente las influencias más grandes del Latin Alternative vienen muchas veces de la música jamaicana. Ya sea el ska, true tone y muchos de ese tipo de sonidos. Y por supuesto muchas bandas de Latin Alternative nutren el rock alternativo de sus tradiciones musicales locales, podríamos deciros, de las culturas de donde vienen las bandas. Que por supuesto es muy variado porque fondo bandas de Latin Alternative hay en México, hay en Argentina, hay en un montón de países de Latinoamérica en general. Y Café de Cuba, a mi parecer, en este primer álbum hacen un avance bastante sólido. No sé si diría que es el disco más adelantado en términos del desarrollo de Latin Alternative, pero yo diría que es uno de los más consistentes en la época temprana. Lo que tenemos acá básicamente es esta búsqueda central, ¿no? Estructuración de canción, forma de cantar muy propia al rock alternativo, pero con un montón de excentricidades que vienen de influencias nuevamente de música jamaicana y algunas bien curiosas y particulares. Lo especial de este álbum, y la razón por la cual a mi parecer es un sólido, sólido debut, y por la que se separa mucho de sus contemporáneos, es que no solamente toma influencias de música mexicana propiamente tal, que eso es más o menos lógico con el mundo de Latin Alternative, sino que es un disco muy curioso en sus influencias. Una de las cosas más particulares, a mi parecer, y una de las cosas que menos se discute cuando se trae a la conversación este álbum, es que sobre todo en la primera mitad del álbum, como que Café Tacuba está más o menos fascinado con el mundo de la música ochentera. Este disco se siente bastante ochentero y es algo que la banda va a dejar a medida que va avanzando su discografía. Se sienten influencias del New Wave, se sienten influencias del solo, hay una producción muy ochentera en términos del tratamiento de la batería y ese tipo de cosas. Es bastante particular el sonido que tiene Café Tacuba porque se nota que están muy, en el fondo, abrazando y aferrados a muchos sonidos ochenteros, lo que era muy normal en un mundo predominio del internet. No sé, por ejemplo, La Voz de los 80 de Los Prisioneros, un álbum que fácilmente podría haber salido en el 79 porque muchas bandas de ciertas épocas latinoamericanas estaban muy fascinadas con la música de la época anterior. Y junto con eso, junto con que este álbum tiene ese sonido bien particular que lo separa mucho de otras bandas de Latin Alternative de la época, yo diría que hay una fórmula en particular al momento de escuchar el homónimo de Café Tacuba que no necesariamente están todas las bandas que estaban haciendo este sonido y que hicieron álbumes dentro del género musical de Latin Alternative. Yo creo que tiene que ver con este vaivén entre dos pulsaciones principales, que yo creo que está más que nada en la primera mitad y en la segunda no tanto. Por una parte, tenemos las canciones que uno relaciona más con este sonido, estos sonidos excéntricos, energéticos, muy prendidos, muy hiperactivos, canciones como La Noche Oscura, por ejemplo, canciones como Las Persianas, Rarotonga, en donde tenemos, por supuesto, estas influencias de la ska, estas influencias más latinoamericanas, bien chillón, bien gritón, bien excéntrico y exuberante, sobre todo en las performances vocales, este sonido. Y junto con este aspecto en el fondo hiperactivo, tenemos este segundo mundo musical que ofrece Café Tacuba dentro de este álbum y esta segunda pulsación, en la cual se van de izquierda a derecha constantemente dentro de la primera mitad de este álbum, que tiene que ver con canciones un poco más solemnes. Dentro de este álbum hay canciones que, y específicamente la primera mitad, hay canciones que son altamente melódicas, canciones que ciertamente están fuera de la excentricidad y el carácter tan chillón y tan gritón que tiene mucho la trina alternativa de la época. Yo creo que María es una de las expresiones más precisas en ese sentido. Y dentro de la primera mitad yo creo que la gracia de este álbum reside mucho en eso, como que Café Tacuba es difícilmente esta banda efesista que solamente viene a hacer este latino alternativo excéntrico y gritón, sino que también pueden darse vueltas, pueden hacer cosas distintas, pueden jugar con distintos sonidos. Yo creo que eso es bastante memorable por parte de la banda, no es algo que se veía tanto en este mundo musical específicamente. Junto con eso, yo diría que la búsqueda general que tiene la banda, sobre todo en los momentos más excéntricos, está muy al nivel de la música contemporánea y a mi parecer les hace muy bien. Cuando miramos canciones como La Chica Banda, por ejemplo, canciones como Debajo del Mar y por supuesto la que cierra este álbum, Bartacuba, dentro de la segunda mitad, yo creo que están haciendo las cosas de una forma muy consistente y es nuevamente una de las muestras más sólidas y más celebrables de este mundo del latino alternativo, sobre todo considerando en el fondo los contemporáneos, porque nuevamente había un montón de bandas como La Maldita Vecindad, Los Fabulosos Cadillac, que estaban jugando mucho con este sonido, pero yo creo que dentro de la primera aproximación que tiene Café Tacuba, hacen muy bien este sonido y a mi parecer encuentran su nicho de una forma muy eficiente. Fuera de eso, yo creo que este es un disco que en el fondo baraja muy bien estas influencias bien variadas y esta excentricidad y este sentido efusivo de la música con sus sobre todo raíces más ochenteras previamente tal y siento que es un disco muy balanceado. Algo que a mi parecer no le juega tan a favor es que este es un álbum que en la segunda mitad como que se olvida mucho de ese vaivén interesante y muy identitario que establece la banda. A lo que me refiero con esto es que las canciones más melódicas y más en el fondo emocionales, podríamos decir, con menos sentido del humor y ese tipo de cosas, no están en la segunda mitad tan presentes como están en la primera y yo creo que eso hace que se sienta un poco monótono la segunda mitad de este álbum en relación a la primera, como que la versatilidad que tiene la banda en la primera mitad no se manifiesta tanto como... no se manifiesta tanto en la segunda, perdón, y eso hace un desbalance más o menos en el álbum. Sin embargo, creo que el álbum es no particularmente largo y eso como que no le juega tanto en contra como para que esto sea un disco mediocre o para que sea un disco malo en absoluto. Es un disco súper sólido, yo creo que se establecen de una forma bastante efectiva muchos de los principios de Café Tacuba, específicamente la forma de cantar, que en fondo ese sentido teatral que tiene lo efusivo, lo excéntrico que es, a mi parecer, funciona de una forma muy efectiva dentro de este álbum y para ser su primera aproximación lo estaba logrando súper bien. Y comparándolo nuevamente con un álbum como El Circo, por ejemplo, con un álbum como El León, El Silencio, básicamente todos estos álbumes de Latina Alternative que estaban pegando muy fuerte durante la época, yo creo que estaban bastante sólidos en Café Tacuba. Difícilmente los llamaría así como la banda más revolucionaria de la época, pero difícilmente tampoco los llamaría así como una banda genérica dentro de este sonido. A mi parecer es una joya de álbum debut, es un álbum bastante celebrable y por supuesto que no tiene tanto impacto y no es tan recordado como los álbumes más críticamente aclamados de la banda, pero yo creo que para lo que hace, es un disco genial. A mi parecer es un débil ocho el debut de Café Tacuba, uno de los discos más memorables dentro de los primeros pasos, los primeros momentos, primera mitad de los 90 dentro del mundo de Latina Alternative. Y por supuesto con eso llegamos a el segundo álbum de Café Tacuba, uno de sus álbumes más populares y más críticamente aclamados, Re. Re es un álbum bastante particular. Yo diría que lo que hace Café Tacuba dentro de este álbum es saltar en términos de ambición, en términos de búsqueda artística, en términos de ambición en el fondo general y básicamente ese nicho en el cual estaban establecidos dentro de Latina Alternative pasa a ser parte de su sonido estrictamente en lugar de ser todo su sonido y es por eso que este álbum es uno de los discos más recordados de la música latinoamericana en los 90. Este disco es bien, bien particular. ¿Qué pasa aquí? ¿Cuál es la esencia? Yo diría que una forma buena de entender este álbum es que Café Tacuba deja el rock. ¿Hay rock dentro de este sonido? Sí que lo hay, ahí mata alguna canción de rock, pero difícilmente este es un álbum de rock. Porque a pesar de que la banda mantiene mucho del espíritu de Latina Alternative y de la excentricidad y el carácter hiperactivo que tenían en el álbum anterior, lo que hace la banda es básicamente saltar en términos de aparataje, en términos de tecnología. Este álbum está muy fascinado con sintetizadores, con máquinas de ritmo, básicamente el arsenal que tiene la banda deja de ser simplemente así como guitarra, bajo, batería, sintetizadores mínimos y se abre en un sentido muy amplio. Junto con eso, junto con que este álbum difícilmente es un disco de rock, la banda se abre en términos de ambición de una forma gigantesca. Lo que hay básicamente acá son estas canciones no particularmente largas, que muchas veces responden a estructuraciones pop, no solamente en el sentido de fase por fase como se desarrollan las canciones, sino que la línea vocal es la proyección vocal que hay acá. Hay coros bien memorables dentro de estas canciones, pero a pesar de que el centro tiene que ver con eso, hay una búsqueda artística gigantesca dentro de este álbum. Básicamente lo que tenemos es canción por canción la banda de una forma casi impredecible, cambiando de influencias constantemente. Dentro de este centro con el que está jugando la banda, cambiamos desde, por una parte, influencias propias de Latino Alternative, mucho de lo que estaban haciendo antes, pero se abre en términos de música latinoamericana de una forma increíble. Hay bolero acá, hay sonidos propios del son, hay folk mexicano, folklore mexicano más bien, dentro de este álbum, hay un poco de bossa nova, hay sonidos más danzables, y no solamente la banda se abre en términos de influencia en lo latinoamericano, sino que mucha música contemporánea también suena de una forma muy efectiva acá. No solamente hay Alternative Dance dentro de alguna de estas canciones, sino que hay otros sonidos danzables como el disco, también performado en algunas canciones mínimas, y junto con eso hay canciones derechamente de rock, que nunca diría que son la mayoría dentro de este tracklist, pero al menos están presentes de todas formas. Y lo que tenemos son estas canciones altamente enérgicas, súper excéntricas, que además de mostrar en el fondo la agresión y la volatilidad vocal dentro del proyecto de Café Tacuba, constantemente nos van moviendo de un lugar a otro. En fondo, si miramos por ejemplo la apertura de este álbum, cómo con el aparato, luego la ingrata y luego el ciclón, vamos cambiando de energía, vamos cambiando de velocidad, vamos cambiando de sonidos, básicamente como dentro de este tracklist hay básicamente un bolero propiamente tal, a medida que vamos avanzando dentro del álbum, que es un álbum bastante extenso, casi dura una hora. En la segunda mitad vamos agarrando un poco más de groove, como había mencionado, la influencia de la Alternative Dance, y cuando uno mira una canción como El Baile y el Salón, no solamente la influencia del disco que tiene la canción Funk, sino que la banda cambiando constantemente en términos de la perspectiva y la retórica. No es solamente una banda con sentido del humor, como era en el álbum anterior, no es solamente una banda carismática y curiosa y teatral, sino que es una banda que puede ser legítimamente emocional en términos líricos. Lo mismo se puede decir de que tratan un montón de temas muy distintos dentro de este álbum. Y la ambición de este álbum es gigantesca, porque básicamente dentro de este centro de pop, que muchas personas llaman art pop, yo creo que es completamente entendible, como que la esencia de este álbum es bastante art pop, a pesar de que no diría que es un disco de art pop propiamente tal, pero como nutren esa esencia de un montón de sonidos y hacen que un disco que se siente, yo no diría que un disco que se siente largo, pero con la hora que dura, la versatilidad gigante que ofrece a mi parecer, como que lo hace fluir de una forma muy, muy orgánica y muy dulce. Eso por supuesto tiene que ver con un montón de cosas, y específicamente tiene que ver con cómo, básicamente, Café de Acoba muestra un respeto gigantesco por las tradiciones musicales que están tocando. Yo diría que, por ejemplo, los boleros que hay dentro de este álbum, o al menos las canciones influenciadas por los boleros, si es que les fuéramos a sacar en el fondo la parataje y el sentido tan contemporáneo que tienen, no se sentirían tan fuera de lugar en un contexto más tradicional. Lo mismo digo de las canciones influenciadas por el son, lo mismo diría de las canciones influenciadas por el bossa nova. Es un álbum muy bien pensado en ese sentido, es un disco que, en el fondo, difícilmente se siente como un disco karaoke, en el sentido de que, claro, hay muchos sonidos muy distintos acá, pero todos se ejecutan de una forma tan respetuosa y tan coherente que recomendaría mucho cantautor independiente contemporáneo que tomara notas del rey, porque es un álbum que aborda tantos sonidos distintos y en ningún momento se siente respetuoso, básico, superficial al abordar esos sonidos. Un álbum tremendamente ambicioso y es gigante que la banda en su segundo álbum haya saltado algo así de grande, algo tan gigantesco, porque, claro, hay álbumes excéntricos en los 90 en Latinoamérica, hay álbumes que mezclan muchas cosas en los 90 en Latinoamérica, pero no sé si como el rey, no sé si habrá muchos álbumes como el rey, un disco muy especial. Y cuando consideramos todo eso con que estas canciones, además de ser ambiciosas y de ser muy curiosas en sus influencias y ese tipo de características, son canciones súper dulces y directas. En el fondo, Trópico de Cáncer, por ejemplo, es una canción súper accesible. Nuevamente, El Baile del Salón, una canción como Las Flores también. Son canciones que en su duración bastante corta, no muchas de ellas pasan de los 3 o 4 minutos, logran ser dulces y atractivas, pero tener un montón de complejidad en términos de búsqueda artística, en términos de mezclar influencias y ese tipo de cosas. Es un disco muy intrincado. Por supuesto que hay ciertas cosas que han envejecido más o menos mal dentro de la búsqueda de este álbum. La Igrata, por ejemplo, es una canción que se siente un poco mal envejecida, diría yo. Pero sí vamos a tener en el fondo el respeto y vamos a entender en un álbum como el My Love Goes to College que podemos disfrutar el álbum y entender su importancia histórica y ser críticos de su contenido lírico. No sé por qué no le prestaríamos básicamente ese mismo tratamiento y esa misma cortesía a Café Tacuba. Me parece un poco irracional, ¿no? Y yo diría que incluso este álbum tiene una tridimensionalidad y un carácter mucho más intrincado en lo político. Trópico de Cáncer es una canción que básicamente critica el crecimiento infinito que tiene la filosofía neoliberal. Entonces no diría que este álbum es como superficial en ese sentido. Un disco complejo, un disco intrincado en todo sentido. Tanto en lo musical como en lo lírico, como en la filosofía en la que está construido. Es una maravilla de álbum. Sinceramente es uno de los discos más interesantes que salieron en Latinoamérica durante los 90. Me parece un sólido 10. Y yo creo que no es sorpresa para nadie porque es uno de los discos más críticamente aclamados que han salido de la música mexicana. Continuamos dentro de la discografía de Café Tacuba y llegamos por supuesto a Avalancha de Éxitos. Avalancha de Éxitos es un disco bien particular. ¿Por qué? Mientras que en el álbum anterior la banda básicamente dejó chicas a las ambiciones y las excentricidades que tenían bandas como Mano Negra y los mismos Caifanes durante la época, Avalancha de Éxitos es un disco que se siente como un descanso dentro de la discografía de Café Tacuba. A lo que me refiero con esto es que seguimos en la época de oro de Café Tacuba en el momento más excéntrico y más explosivo en términos de sus méritos artísticos pero básicamente la banda se toma esta distracción porque Avalancha de Éxitos no es un álbum de canciones compuestas por Café Tacuba. Avalancha de Éxitos es un álbum de covers. Es un álbum de 31 minutos y medio en donde todas las canciones que están siendo performadas acá son canciones compuestas por otras personas. Y los covers a mí parecer además de ser bastante variados en términos de qué están eligiendo en términos de las canciones en términos de quién las hizo porque en el fondo el plantel de artistas que están siendo versionados acá van desde sonidos más melódicos como el de Leodán a sonidos más tradicionales Estajual y Guerra acá hay un montón de de artistas muy distintos dentro de este tracklist y yo creo que la búsqueda que tiene la banda es bastante particular porque claro no son canciones de Café Tacuba pero son canciones reversionadas por Café Tacuba en su época de oro entonces las excentricidades sobran. No sé si este álbum será tan excéntrico y tan explosivo en su creatividad como un re yo creo que es complicado de comparar porque es un disco de covers pero yo diría que mucha de la excentricidad del re pasa a este álbum sobre todo esa búsqueda más de art pop súper curioso y muy nutrido de sonidos más tradicionales por supuesto muchas canciones son derechamente canciones tradicionales acá yo diría que las cosas que más llaman la atención como Trextran y mi amor por ejemplo el cover de Leodán acá es absolutamente espectacular no solamente logra los saltos emocionales que tiene la canción en sí una canción difícil de reversionar a mi parecer sino que se siente contemporánea se siente muy en el fondo al día en términos de sus influencias lo mismo podría decir de Ojalá que lluega café que claro la canción de Juan de Guerra por supuesto que tiene este sentido acústico y tradicional pero la banda sabe meter capas de sonido a esa canción y darle como una tridimensionalidad súper interesante cuando miramos una canción como No Controles por ejemplo el groove que tiene esa canción la influencia del Alternative Dance Chilanga Banda también como básicamente toma este juego de palabras que se hace en la canción original pero le da como este sentido de Hip Hop muy como al día con los sonidos no solamente el Hip Hop pero obviamente tal sino que nuevamente Alternative Dance Trip Hop y ese tipo de cosas básicamente lo que está haciendo Café Tacúa es con su excentricidad y con su búsqueda artística actualizando estas canciones dándole un sentido más curioso muchas veces funciona hay canciones muy interesantes a pesar de que yo diría que los covers tan espectaculares que hay acá muchas veces dejan chico a otros covers dentro del mismo tracklist porque claro por más presentes que hayan canciones como Metamorfosis por ejemplo como Te extraño mi amor Ojalá que lluega café siento que hay otros que podrían haber tenido un poco más de trabajo siento que por ejemplo no me comprendes por supuesto que se captura mucho la oscuridad y el carácter emocional de esa canción pero no sé si tendrá tantas capas y tanta profundidad y un carácter tan intrincado como muchos de los covers grandes de este álbum y lo mismo diría de la canción número 6 en el fondo hay un desbalance diría yo entre los covers más interesantes y los covers menos interesantes pero para ser un disco de cover probablemente uno de los más curiosos que salieron de acá en general así como Latinoamérica en general porque obviamente hay muchos discos de cover pero no sé si tan excéntrico como este obviamente es difícil de juzgar un disco de covers porque es un disco de covers y no tiene en el fondo la autoría y ese tipo de cosas pero a pesar de eso siento que es una búsqueda bastante sólida a mi parecer es un sólido a fuerte ocho avalancha de éxitos y es un disco bastante refrescante interesante sobre todo si quieren ver versiones de en fondo versiones súper curiosas y excéntricas de otros compositores hechos por Café Tacúa y por supuesto con eso llegamos a revés Slash Yo Soy 1999 uno de los discos más críticamente aclamados nuevamente dentro de la discografía de Café Tacúa no voy a dar vueltas con lo que voy a decir a continuación revés Slash Yo Soy es uno de los discos más ambiciosos que han salido de la música latinoamericana punto ni siquiera pensando en rock ni siquiera pensando en pop ni siquiera pensando en un paradigma particular lo que hizo Café Tacúa acá es algo gigantesco que a mi parecer sigue resonando y sigue siendo tremendamente interesante hasta el día de hoy este álbum es bien particular es un disco muy curioso es un disco muy especial este álbum tiene dos aspectos muy distintos entre sí pero muy trabajados y muy centrales que por supuesto están divididos en mitades en el fondo el hecho de que este álbum se llame revés Slash Yo Soy se refiere a que la primera mitad revés tiene un sonido y la segunda mitad Yo Soy tiene otro en esencia ¿qué es lo que está pasando acá? primera mitad básicamente lo que está haciendo Café Tacúa es algo que nunca habían hecho antes que no se puede relacionar para nada con los sonidos con los que había jugado la banda y tiene que ver con esta búsqueda de rock la banda volviendo al rock bastante experimental instrumental que muchas veces denota las sutilezas y un sentido más delicado de su música dentro de la primera mitad si es que hay líneas vocales no son así como líneas vocales pensadas de música rock y de música pop sino que son básicamente capas que hermosean el resto de la instrumentación y en general las canciones tienen esta filosofía muy cercana a lo que estaban haciendo bandas de corte más experimental en el post rock me refiero a estas canciones basadas en motivos con construcción a medida que van avanzando y con unas excentricidades bastante particulares no solamente en ese mundo Café Tacúa se defiende muy bien ya que dentro de sobre todo como lo digo la primera mitad del disco 1 va mucho por esa búsqueda en el fondo instrumental texturas mínimas líneas de guitarra mínimas un sentido bastante melancólico bastante bajo perfil lo que es una de las cosas más increíbles de este álbum en el fondo la banda excéntrica y chillona tremendamente teatral en los álbumes anteriores está siendo muy 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 intrincados y muy delicados dentro de este álbum y básicamente esta búsqueda tiene que ver con quizás jugar con un motivo traspasar a una segunda parte siempre con esa perspectiva instrumental meditativa pero profundamente experimental no solamente la banda juega con electrónicas en este mundo más post rockero y experimental dentro de la primera mitad de este álbum sino que tienen unas ambiciones más influencias por la música clásica por ejemplo y nuevamente la banda logra incorporar esas influencias latinoamericanas propiamente tal a su música a lo que me refiero con esto es que no solamente la banda tiene esta búsqueda que por supuesto se podría en fondo comparar con lo que estaban haciendo bandas durante la época como Tortoise por ejemplo lo que estaba haciendo Matcha y ese tipo de cosas sino que la banda incorpora estos sonidos latinoamericanos con influencias la canción número 10 que tiene en el fondo artistas invitados tiene en el fondo estas capas que vienen mucho de percusión y de instrumentación tradicional mexicana y además de eso hay líneas vocales en la segunda mitad del disco 1 de este álbum que también van como adornando esta búsqueda más como tétrica y ambiciosa en términos como sonoros sonicos propiamente tal es un álbum increíble algo que quiero dejar muy claro es que a pesar de que esta es la primera aproximación que tiene Café Tacuba a este tipo de música y probablemente la última las composiciones que está haciendo Café Tacuba son tan interesantes tan intrincadas tan sólidas que yo creo que podrían ser envidia de bandas que han dedicado sus carreras enteras a este sonido lo que es increíble porque nuevamente es la primera aproximación y la única aproximación a este tipo de sonido de Café Tacuba junto con eso junto con que este álbum tiene toda esta primera mitad gigantesca un disco muy largo dura más de una hora y media en donde estaba jugando básicamente con post rock con rock experimental con art rock y un montón de cosas la segunda mitad es algo completamente distinto yo diría que la segunda mitad es algo más comparable con lo que estaba haciendo la banda antes pero yo diría que derechamente saltan a un sonido de art pop con un montón de influencias básicamente en la segunda mitad entramos en canciones en el fondo no solamente con líneas vocales y con estructuración pop sino que con excentricidades muy grandes la forma de cantar es bien curiosa es bien teatral probablemente de las mejores líneas vocales que ha hecho Café Tacuba como banda en toda su historia y la banda sigue en el fondo mezclando esas influencias porque claro son dos mitades muy distintas entre sí post rock experimental art pop 100% pero las influencias de la banda y las excentricidades que tiene su música trascienden dentro del álbum las influencias latinoamericanas bolero muchos de los sonidos latinoamericanos que nutren la música de la banda están presentes dentro de la segunda mitad de este álbum y a mi parecer hacen del art pop más creativo que se ha hecho en Latinoamérica hasta el momento entonces lo que tenemos es un álbum que en la primera mitad es básicamente lo más creativo que se ha hecho en términos de post rock y rock experimental durante la época para Latinoamérica y en la segunda mitad lo mismo pero con el art pop cuando miramos canciones dentro de la segunda mitad como La Locomotora por ejemplo una canción como La Muerte Chiquita la potencia emocional y el carácter tan en el fondo desgarrador que tiene la canción en términos sonoros pero a la vez lo emocionalmente potente que se siente la letra lo ambiciosa que es sobre todo en términos narrativos cuando miramos canciones como El Ave por ejemplo la segunda mitad o el cierre de este álbum lento son canciones que tienen estos sintetizadores que se sienten hasta góticos muchas veces esta oscuridad este sentido tremendamente solemne y nuevamente la banda excéntrica y chillona está haciendo música emocionalmente potente tan grande y tan ambiciosa como bandas que se dedican a hacer este tipo de música y cuando miramos álbum por álbum lo bien estructurado que están estos discos lo bien pensados que están no solamente este es el tipo de álbum que te puede dar así como para un video de ensayo de una hora mitad por mitad sino que cada uno de estos álbums se podrían haber lanzado por separado y la banda probablemente hubiese recibido aclamo correspondiente pero lo que decidieron hacer es este disco doble que tiene dos caras tremendamente distintas entre sí pero en donde ambas están haciendo de lo más creativo en términos contemporáneos para ambos mundos musicales que están intentando ejecutar es un álbum increíble es absolutamente espectacular es una de las cosas más ambiciosas que se han hecho en la música latinoamericana hasta el momento y yo diría que básicamente este es el momento en donde Café Tacuba pasa de ser una banda tremendamente creativa a fondo las leyendas que son hoy en día porque sinceramente no sé cuántos álbumes hay como revés yo soy en la música latinoamericana es un álbum tan ambicioso que incluso cuando lo comparamos con fondo sonido fuera porque claro durante esta época Longfin Kill por ejemplo Matcha estaban haciendo sonidos similares el Thousand Leaves de Sonic U yo creo que es muy comparable con la primera mitad de este álbum pero no sé si con esas influencias no sé si con esas sutilezas no sé si con esas básicamente ambiciones artísticas y el lado más arpopero de la época que claro hubo mucho arpop durante los 90 Bjork yo siento que este álbum la segunda mitad de este álbum es muy comparable con el Feelings de David Byrne también la ambición es distinta la búsqueda es distinta lo que hay acá es algo que realmente no ha pasado de nuevo y probablemente nunca va a pasar en la música latinoamericana porque es un disco gigante es uno de los álbumes más ambiciosos y más creativos que se han hecho en la historia de Latinoamérica Rebet Yo Soy a mi parecer es un sólido a fuerte 10 y no sé a quién le cabe duda en este mundo que es una obra maestra continuamos desde Rebet Yo Soy saltamos a la década de los 2000 dentro de la discografía de Café Tacuba y por supuesto llegamos a Cuatro Caminos Cuatro Caminos es un disco muy diferente dentro de la discografía de la banda por una parte es un disco de rock porque claro había mucho rock en la primera mitad del álbum anterior pero este álbum en particular se siente muy distinto no solamente vuelven a tomar las guitarras de una forma más tradicional no solamente se adaptan mucho a sonidos más contemporáneos dentro de Cuatro Caminos Café Tacuba sino que este álbum tiene como una una identidad más o menos variada en ese sentido a lo que me refiero con esto es que este álbum hace muchas cosas tiene sonidos bien particulares pero yo diría que muchas de estas canciones se asemejan mucho al sonido de rock alternativo más artísticamente consciente que por supuesto fue impulsado por Lucky Computer durante los 90s tardíos en el sentido de que hay mucho del guitarrero del rock alternativo acá del filo y de la agresividad pero hay muchas veces estructuraciones curiosas juegos de sonido y cosas más como artísticamente conscientes que no son parte de un disco así como Vieja Escuela de Rock Alternativo es un álbum súper memorable a mí me parece ser Cuatro Caminos no solamente porque es un álbum que está muy pendiente muy como al día con el rock contemporáneo sino que es un álbum que muestra a la banda de una forma bastante versátil y probablemente uno de los discos que más se defienden así como canción por canción dentro de Café Tacuba Tardío entendiendo Café Tacuba Tardío como su carrera después de los 90s hay unas canciones brutales acá canciones como Zero y Uno por ejemplo Mediodía son canciones altamente melódicas con guitarreo bien potente las performances vocales son muy memorables dentro de este álbum en general y básicamente las excentricidades que tiene la banda ya sea por los juegos de percusión ya sea por las texturas de sintetizadores que van agregando hay ciertas canciones dentro de la segunda mitad de este álbum por ejemplo que se sienten casi como al día con la Neosicodelia que estaban haciendo algunas bandas británicas de la época no tanto americana y tan excéntrica sino que más melódica el lado más británico de la Neosicodelia me refiero a muchas canciones que están casi como cerca del final de este álbum y además de eso hay un montón de canciones que van por muchas partes muy distintas yo creo que el centro de este álbum va mucho por ese sonido como de alternative art rock que está haciendo la banda y a parecer se defiende muy bien este disco por eso sobre todo en la primera mitad pero a medida que vamos avanzando en la segunda mitad vamos a tener como unas búsquedas medias curiosas yo creo que probablemente la canción más discutida de este álbum es Eres que es derechamente una canción de pop rock está muy fuera de lugar dentro de este tracklist porque no hay muchas canciones de pop rock en el Cuatro Caminos en general es un disco que brilla más por los sonidos más filosos del rock alternativo y por unas búsquedas medias psicodélicas pero a pesar de eso no les voy a negar que es una de las mejores canciones de pop rock en la historia de Latinoamérica es una canción tremendamente bien escrita con un coro memorable que se sigue cantando hasta el día de hoy es bien curioso que la banda haya tirado solamente una canción de pop rock en el tracklist y sea una de las mejores canciones que han hecho en su carrera en general y yo me atrevería que tampoco queda tan tan fuera de lugar así como para ser descartable dentro de este tracklist porque en el fondo el final de la canción tiene unos juegos vocales y un lado como no sé si llamaría experimental pero obviamente tal pero curioso para ser una canción de pop rock básicamente saltando al sonido de bandas contemporáneas como los Killers y Coldplay pero a la manera de Café Tacuba nada que quejarse por esa canción a pesar de que nuevamente es la única canción de pop rock dentro de este tracklist y nuevamente hay muchas canciones bien curiosas en la segunda mitad puntos cardinales por ejemplo Encantamiento Inútil es una canción muy bien pensada sobre todo lo larga que es lo bien estructurada que está y ese tipo de cosas sin embargo a pesar de que este disco es súper curioso y es uno de los como discos más interesantes dentro de un sonido más rockero en la discografía de Café Tacuba es un álbum que por lo por todas partes que se siente por lo excéntrico que es en términos de los sonidos distintos que está tocando a mi parecer como que tiene momentos más o menos débiles no solamente dentro de la primera mitad siento que una canción como Camino y Vereda queda un poco fuera de lugar sobre todo en el tracklist que ahí empieza como a fracturarse un poco desde Eres en adelante sino que en la segunda mitad no solamente hay canciones como Tomar el Fresco que es una canción claro enérgica sólida pero difícilmente tiene como el tratamiento y el carácter intrincado que tiene el resto del tracklist y yo siento que Café Tacuba desde este álbum en adelante no cierra los álbumes de la mejor manera y Hola Dios es una de las canciones más representantes en ese sentido de ese fenómeno difícilmente el mejor closer que tienen sobre todo considerando que sería una de las mejores canciones de este tracklist y ese sentido más como con sentido del humor y más curioso que tiene la canción hubiese quedado mejor en el medio o derechamente fuera de este tracklist igual que Soy o Estoy es un disco complicado es un disco interesante es un disco bien ambicioso pero difícilmente tiene la coherencia que tenían muchas bandas de la época porque tenemos que entender que este sonido en el fondo más como artísticamente consciente del rock alternativo cuando uno compara este álbum con un Nightly Decis de madrugada por ejemplo o lo que estaba haciendo Archive que es una banda que no venía siempre de ese sonido pero haciendo el You Look All The Same To Me había muchos álbumes muy ambiciosos durante esta época que hacían sonidos similares a este álbum y yo no creo que este sea como de los mejores mejores a pesar de que siento que es un álbum general de todas formas va a ser un fuerte 8 Cuatro Caminos y es uno de los mejores discos de Café Tacuba post-90s seguimos si no 2007 es un disco bien curioso 2000 es tardío para Café Tacuba lo que pasa acá diría yo son dos cosas uno hay muchas de las búsquedas que estaban en el álbum anterior básicamente la búsqueda de Cuatro Caminos en términos de ese rock alternativo más artísticamente consciente pero la banda empieza a abrir camino en sonidos bien curiosos y diferentes entre sí dentro de este álbum y yo diría que hacen uno de los discos más como por todas partes que ha hecho Café Tacuba hasta el momento este álbum hace de todo sinceramente no sé si lo llamaría incluso no sé si diría que un disco de rock previamente tal porque hay mucho de rock dentro de este álbum y hay canciones de rock bien memorables pero yo diría que las canciones más interesantes del álbum no sé si dirían que son canciones de rock por una parte la canción más memorable de este álbum la más increíble es volver a empezar no solamente fue un hit gigantesco sino que la canción súper popera con un tratamiento sintetizador espectacular con un coro muy memorable tiene este sentido proguero incluso en donde básicamente en el medio de la canción como que nos salimos de la de la estructura principal a un interludio bien curioso y luego para la segunda mitad volvemos al al básicamente al centro que se estaba ejecutando de la primera mitad increíble una de las mejores canciones de Café Tacúa tardío sin duda pero no hay mucho como eso en este álbum no hay muchas canciones que tienen esa búsqueda por una parte más bastante sintetizadora y más proguera en general entonces por más espectacular que es la canción no hay mucha coherencia en términos del tracklist lo mismo diría de esta vez a mi parecer esta vez es básicamente el eres de este álbum es una canción de pop rock altamente melódica espectacular como lo hace muy bien Café Tacúa y como lo han hecho en algunas canciones probablemente es como nuevamente la gracia de eres dentro de este álbum y lo mismo diría de una canción como Quiero Ver que tiene una excentricidad más pronunciada pero en general se siente como ese sonido rockero y a lo largo de todo este tracklist tenemos como unas búsquedas muy variadas tengo todo por ejemplo una canción bastante interesante en términos de sonido en términos de la línea vocal dentro de la primera mitad hay más de alguna canción memorable incluso sacando Volver a Comenzar de ese grupo pero hay muchas canciones que van por sonidos muy curiosos por una parte yo diría que lo menos interesante de este álbum lo que es curioso si consideran lo que viene después de este álbum es una búsqueda más como de pop psicodélico contemporáneo que está haciendo la banda mucho neo-side pop están jugando dentro de la segunda mitad me refiero a canciones como Yes Que canciones como probablemente diría yo Agua en donde la banda está jugando con sonidos más psicodélicos con estructuraciones más pop yo diría que son canciones curiosas por lo bajo pero difícilmente son tan interesantes y tan coherentes como los puntos altos de este álbum y cuando hay un desorden tan grande y sobre todo una segunda mitad menos interesante que la primera hay que considerar que este disco dura 58 minutos o sea un disco súper súper largo en donde claramente se podrían haber cortado más de alguna canción porque hay unos puntos muy altos dentro de este álbum sinceramente de lo mejor que hizo Café Tacuba en sus momentos tardíos y en comparación a la música contemporánea hay unos momentos muy geniales pero hay muchas canciones que se pueden cortar derechamente de acuerdo por ejemplo siento que una canción completamente descartable ese sonido casi como de garage rock revival que está haciendo la banda junto a ese lirismo como súper bastante superficial diría yo sobre todo lo político es tremendamente descartable para mí en este track list y siento que nuevamente Gracias no es el mejor closer en relación a seguir siendo o algunas canciones de la primera mitad es un disco sólido es un disco memorable yo creo que lo peor que hay acá es como una mediocridad diría yo pero difícilmente un álbum con una identidad tan clara y yéndose para todas partes a mi parecer triunfan muchos frentes pero no triunfan muchos también a mi parecer es más o menos como un fuerte 6 sólido 6 si no uno de los discos a mi parecer menos interesante dentro de la discografía de Café Tacudo por eso seguimos y entramos a el objeto antes llamado disco mientras que la banda en el fondo jugaba con un montón de sonidos entre ellos sobre todo un rock alternativo bien curioso que era muy comparable con lo que estaba haciendo Beck en el Modern Gear por ejemplo o Casabian en el West Rider Popper Lunatic Asylum una de las cosas que les mencioné anteriormente es que uno de los sonidos con los que juega la banda en la segunda mitad tiene que ver con un pop psicodélico muy contemporáneo muy al día básicamente este sonido de neo-psych pop que estaba haciendo la banda que a mi parecer no funcionaba muy bien dentro del álbum anterior principalmente por el track que iba para todas partes es el centro de este álbum básicamente la banda se la juega con un sonido mucho mucho más enfocado en lo que están haciendo acá en el objeto antes llamado disco y a mi parecer es un disco superior al anterior por consecuencia es un álbum bien curioso porque a mi parecer no solamente la banda pule el sonido que estaban haciendo en el álbum anterior sobre todo en la segunda mitad y lo hace mucho más interesante a lo que lo estaban haciendo anteriormente sino que la banda a mi parecer está muy al día en estos sonidos cuando miramos una canción como Pájaros por ejemplo no solamente un opener súper curioso y excéntrico sino que la forma en la que están pensados los sintetizadores y las líneas vocales como que me hace pensar que quizás estaba escuchando el Mary Water Post Pavilion Café Tacuba durante esta época la forma de cantar la estructura de la canción en general es muy similar a lo que veríamos en My Girls por ejemplo en Brother Sport dentro de ese álbum y yo creo que ese es como el centro de este álbum es un álbum muy centrado en eso en el pop psicodélico más experimental y más curioso y más expresivo que estaba sonando durante la época una canción como De este lado del camino por ejemplo muy interesante muy bien pensada Olita de Altamar es una canción también súper curiosa en sus sintetizadores la línea vocal es genial hay unas en el fondo hay unas estructuraciones muy curiosas y la forma en la que básicamente la banda salta al uso de sintetizadores y maquinaria mucho más que la guitarra dentro de este álbum me parece que les hace muy bien porque muchos de los sonidos de rock contemporáneo eran de las cosas que menos particularmente como se sentían artísticamente reconocibles en álbumes anteriores es un disco bien curioso un disco muy bien pensado en ese sentido sobre todo considerando que es un disco que dura sus más o menos 10 minutos menos que el álbum anterior es mucho más prudente es mucho más modesto y yo diría que incluso la búsqueda de la banda se inclina mucho a canciones un poco más tétricas y más emocionalmente potentes Volcán por ejemplo es un closer increíble como a mi parecer no habían cerrado los álbumes anteriormente de una forma muy efectiva Café Tacuba este álbum cierra de una forma muy potente con esa canción muy emocionalmente potente muy bien pensada que se resuelve de una forma muy satisfactoria también es un álbum muy bien pensado a mi parecer es un disco que por el enfoque que tiene pinta muy bien a Café Tacuba de todas formas ahora es un disco que difícilmente es de lo más innovador y espectacular de este tipo de sonidos en términos contemporáneos específicamente cuando uno está en el fondo escuchando este álbum tan enfocado con tanta identidad tan en el fondo preciso con lo que está haciendo y saltamos a Aprovechate que es una canción de pop rock la única canción de pop rock dentro de este track list es única canción memorable nada que decir en ese sentido pero yo diría que es la única canción de rock dentro de este track list derechamente se nota que la banda quizás como que no estaban todos de acuerdo en términos de lo que se está haciendo dentro de este álbum que es una lástima porque siento que lo que se está haciendo este álbum es genial y diría yo que específicamente dos canciones la segunda mitad del álbum yo busco y tan mal que son canciones memorables para nada siento que sean horribles pero la influencia de Indy Trónica que tienen esas canciones es el sentido más danzable como que a mi parecer no está tratado de una forma tan tridimensional y tan intrincada como el sonido de las canciones de la primera mitad lo que hace que a mi parecer este álbum tenga una segunda mitad menos interesante que la primera a pesar de que canciones como Spuma es la primera que no son lo más interesante que hizo la banda y cuando miramos a la banda haciendo este sonido probablemente tal por más emocionalmente potente que sean estas canciones por más bien pensadas que estén por más líneas vocales geniales que tengan que otorgado tenemos que entender que en esta época este sonido está explotando de una forma espectacular no solamente el Mary Waterpods Pavilion había pasado más o menos sus tres años diría yo sino que lo que estaba haciendo MGMT el Congratulations por ejemplo hace dos años un disco increíble un disco genial o los mismos Atlas Sound que a mi parecer son como los representantes más grandes de este sonido así como más enfocado difícilmente eran los más creativos Café Tacúa haciendo eso durante la época entonces lo que pasa acá es que es un disco genial admiro mucho lo que están haciendo dentro de este álbum pero difícilmente es como lo mejor del sonido para la época Sólido 7 diría yo el objeto antes llamado disco superior al álbum anterior 100% pero difícilmente de lo mejor de la época y con eso llegamos al último álbum de Café Tacúa Hey Baby 2017 un disco curioso yo diría que este es el disco más controversial dentro de su discografía y probablemente el menos críticamente aclamado Hey Baby es un disco bien particular además de que es un álbum que nuevamente tiene ese carácter como hiperactivo en términos de su búsqueda artística y por todas partes en términos de los sonidos que intenta abordar y los géneros musicales que intenta abordar es un álbum que se siente muy ruminante incluso dentro de ese marco a lo que me refiero con eso es que es un disco que hace de todo en este álbum hay de todo es un disco muy 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 abierto en términos de su influencia algunas de las cosas que hace este álbum uno hay una canción tremendamente ochentera muy propia del pop rock y sin pop ochentero la canción 1,2,3 que abre este álbum hay un montón de canciones que van por un sonido más de pop rock dentro de la segunda mitad de este álbum hay un montón de canciones que van por un sonido de art pop básicamente lo que hizo la banda en algunos de sus álbumes abriendo la segunda mitad de este álbum hay canciones que son un poco más excéntricas hay canciones que son más melódicas hay una canción que es básicamente una canción de pop rock dentro de este tracklist y lamentablemente yo diría que este álbum hace tantas cosas bien como cosas que hace mal en el sentido de que hay unos sonidos muy bien aplicados dentro de este álbum yo creo que es una ridiculez decir que este álbum no tiene nada que ofrecer y que no tiene canciones memorables porque si las tiene 100% pero por cada canción memorable acá hay una canción que queda súper fuera de lugar porque además de eso la estructuración de este álbum es muy curiosa hablemos de las cosas interesantes que hay acá Matando una canción súper curiosa básicamente el sentido más rockero que tienen muchas de estas canciones sobre todo en la primera mitad están muy bien pensadas en ese sentido dentro de este álbum también hay canciones como Futuro que ciertamente recuerdan al álbum anterior en términos del juego de sonido en términos de la tridimensionalidad con la que está jugando la banda sobre todo en términos de maquinaria e indumentaria el mundo en que crecí yo creo que una de las canciones más memorables también básicamente Café Tacuba siendo una canción de pop barroco muy emocionalmente potente en donde básicamente tenemos una líricamente un hombre contemplando la paternidad y los sentimientos que trae la paternidad genial canción muy emocionalmente potente y diría yo que una canción como Dientes de León por ejemplo también como que toca ese lado más arpopero de la banda de una forma muy curiosa altamente memorable de todas formas y yo diría que algunas canciones de pop rock derechamente son reinteresantes una canción como Disolviéndonos por ejemplo sólida bastante memorable dentro de este tracklist buena melodía guitarra interesante lamentablemente por cada canción interesante hay una canción que a mi parecer tira todo para abajo cuando miramos tracks dentro de este tracklist como Me gusta tu manera que en fondo entiendo la búsqueda más sensual que tiene la banda y más como física sobre todo la segunda mitad de la canción es súper interesante pero uno la primera mitad es tan básica y tan predecible que difícilmente como que justifica su duración y dos viene después del mundo en que nací básicamente la banda pensó ¿cuál puede ser la peor canción con la que puedo suceder mi canción emocionalmente potente con reflexiones sobre la paternidad? Ideal esa sería como como que la peor canción que podían poner para suceder el mundo en que nací la pusieron después del mundo en que nací lo mismo diría de algunas canciones más centrales como celebración por ejemplo que claro la energía que tiene es memorable pero difícilmente a estas alturas haciendo este sonido que afecta a Cuba no sé si diría que es lo mejor sobre todo considerando lo que y en general ese es como el tema con este álbum mucha gente culpa y yo creo que es chistoso derechamente a Gustavo Santolaya por lo que pasó acá dentro de este álbum y yo creo que es ridículo porque la producción de este álbum es lo menos problemático diría yo la producción de este álbum la encuentro sólida encuentro que Gustavo Santolaya es un trabajo decente acá los sintetizadores están bien tratados hay un balance sólido las canciones de pop rock popean como tienen que popear las canciones más experimentales tienen capas más curiosas y están muy bien tratadas yo diría que la producción es el problema menos presente dentro de este tracklist yo creo que lo que pasa es un desenfoque bastante grande en lo que estaba intentando hacer la banda y que quizás tenían ideas distintas nuevamente el mundo en que nací y me gusta tu manera yo creo que esa sucesión de dos canciones como que representa este disco es un desastre es un disco muy desordenado que tiene momentos tremendamente memorables que básicamente justifican que Café Tacuba sigan haciendo música juntos en este año 2017 que salió este álbum pero tiene un montón de canciones altamente desechables y durando 52 minutos este álbum podría haber durado media hora fácilmente hay que parecer el peor álbum de Café Tacuba y es un disco altamente mediocre es un Devil 5 Hey Baby no creo que sea un disco horrible nuevamente la producción lo salva y los momentos altos lo salvan 100% pero no sé si buscáis así como el art pop si lo comparáis con lo que está haciendo Perfume Genius si es que buscáis el pop rock dentro de este álbum lo que está haciendo Haim tan atrás de la curva sinceramente dentro de este álbum Café Tacuba y no sé si será el último ojalá que no lo sea y con eso cierro esta tier list de Café Tacuba Café Tacuba del mejor al peor sería Revés Yo Soy Dre Cuatro Caminos Avalancha de Éxitos Café Tacuba el objeto antes llamado disco si no y Hey Baby cuál sería su orden déjenlo en los comentarios y cerrando ya esta tier list de Café Tacuba les recuerdo como siempre que los artistas los proyectos que abordó dentro de los segmentos de el mejor al peor no los selecciono yo no los decido yo ni tampoco los tomo por sugerencias sino que se deciden a través de votaciones en la sección de comunidad así que si están viendo esto por diferido les recomendaría que fueran a la sección de comunidad a ver si está ocurriendo una votación ahí y con eso cierro esta tier list de Café Tacuba